Pues esto es Horror, el horror presenta y hoy toca la crítica de la película Moonfall. ¡Empezamos! Y es que se ha estrenado, hace unos poquitos días, la última película de Roland Emmerich, Moonfall. Un locurón de película, con una propuesta totalmente ida de madre, en la que en esta ocasión el rey del cine desastre nos propone que la luna se va a precipitar contra la tierra. La película viene protagonizada por Halle Berry, por Patrick Wilson y por un actor popular de la serie Juego de Tronos, el británico John Bradley. Además en papeles un poquito más pequeños tenemos a Michael Peña y sobre todo un pequeñísimo cameo de Donald Sutherland. La película viene producida por Centropolis Entertainment, o sea el propio Emmerich. Y la financiación de la película viene de China, ya que la otra compañía importante metida es Tencent. La todopoderosa Tencent es quien le ha financiado los en principio casi 150 millones de dólares que le ha costado esta broma al amigo Emmerich. Y es una broma un poco curiosa porque yo según termine de ver Moonfall pensé, esto es una película de Asylum, pero rodada con todo el dinero del mundo. O sea, la misma premisa usar, si os fijáis a Asylum, tiene premisas imposibles y suele coger actores. Que su nombre suena, su cara suena, pero que su carrera está un poco... Pues este es un poco el caso, ¿no? Bueno, Patrick Wilson, no, Patrick Wilson lleva una buena carrera, pero ojalá veréis verdad que últimamente pues su carrera ya no es lo que era. Y bueno, lo que os digo, la película nos cuenta cómo la luna se va a precipitar contra la Tierra y un grupo de astronautas y de científicos tienen que detenerla. Y todo irá decorado con un montón de efectos digitales y de destrucción de un montón de escenarios. Una fórmula que Emmerich tiene muy trillada desde 1996 con su Independence Day, que ha repetido en la multitud de veces que ha querido destruir el mundo, como en el día de mañana o 2012, ¿no? Entonces es algo que este director alemán sabe de memoria. El tema es que Emmerich suele demostrar un gran sentido del humor en sus películas y muchas veces no, a pesar de que sean propuestas totalmente estúpidas, como en el remake que hizo de Godzilla o en la propia Independence Day. El humor que era capaz de darle a las películas era lo suficiente como para que saliéramos de ver aquello y no pensáramos que nos han engañado, cosa que esta vez no lo logra la película. Suena bastante a estafa en muchos momentos. No sé si es por qué a Emmerich, o porque no hemos entendido lo que él proponía, o porque se le ha ido la mano con los tics que suele tener en todas sus películas, ¿no? La familia un poco disfuncional, el friki científico... Bueno, todos los personajes que suele tener Emmerich en sus películas, ¿no? Que si os fijáis, más o menos suelen ser patrones que se repiten. Aquí es verdad que Emmerich toca palos. Palos interesantes. Pero por cada cosa interesante o cada propuesta interesante que propone, por ejemplo, de golpe esta película, que ya os digo, tiene una propuesta muy loca, ¿no? La luna se precipita contra la tierra, ¿no? De golpe nos empieza a hablar de extraterrestres, de evolución, de esferas de Dyson, de civilizaciones... Por cada cosa un poco, por inteligencias artificiales, por cada idea, dijéramos, un poco interesante que mete. Mete 200 ideas que no tienen sentido. Desde cargarse las leyes físicas de la naturaleza hasta, yo qué sé. Entonces, la película queda como, como lo que os digo, una gran película de Asylum, pero hecha con todo el dinero del mundo. Con lo cual es extraño. Ojo, la película dura dos horas con créditos, 130 minutos. Y todo el mundo lo está diciendo y estoy bastante de acuerdo en otras críticas que he escuchado. Mucha gente se queja que tiene un arranque un poco lento. Entonces, es verdad que la primera hora de película no es ninguna maravilla. Pero una vez que la película se pone en marcha, a la hora de película, a la hora de metraje, es muy divertida. A pesar de la locura que promete y de las estupideces de guión que propone, que son terribles. O sea, cosas que ya viéndolas de primera no tienen ningún sentido. Y ya no porque los actores, quiero decir, la producción se ha gastado el dinero para tener actores que son bastante interesantes. O sea, Patrick Wilson es un actor interesante. Michael Peña cuando trabaja es un actor interesante. El jovencísimo Charlie Plummer es un actor bastante interesante. Halle Berry hasta ahora siempre ha sido una actriz. Pero aquí no, no pueden. Otra de las cosas que tiene la película. Y tiene muchos, o sea, Moonfall es una película que con los años puede ser recordada como un locurón y que incluso se convierte en una peli de culto. O cosas peores se han visto. Porque el nivel de despropósito en algunos momentos y además, como siempre digo últimamente, quejarse de los aspectos técnicos de esta película es estúpido. O sea, el sonido es perfecto, está bien montada, está bien rodada. Los efectos muy digitales y que cantan a muy digitales están muy bien hechos. A pesar de que tienen un tufo a digital bastante, bastante exagerado. Pero todo está bien hecho. Se ve artificial, pero se ve bien hecho, ¿no? Cumple, la imagen cumple. Cumple, pero tiene, ya os digo, sobre todo yo el resumen que quiero hacer sobre Moonfall es que por cada cosa interesante que propone, y propone alguna idea interesante, propone 100 que no. Y luego también, al ser una coproducción china, a mí hay cosas que se me han dejado pensando que le han pedido que quite a Emirates, ¿no? Porque yo tengo la sensación, ser una actriz asiática, china, de hecho, Kelly Yu, que interpreta a un estudiante de intercambio que vive en la casa del personaje de Halle Berry cuidando del niño, estudiando allí de intercambio. Y cuidando a su hijo pequeño, el hijo pequeño de Halle Berry. Y yo me pregunto si en el guión original, quizá en vez de ser un estudiante de intercambio, eran pareja y se lo obligaron a cortar. Pues, como esto un montón de detallitos que tiene la película. Una de las cosas interesantes que propone, viene con los dos personajes masculinos, con Patrick Wilson y John Bradley. Patrick Wilson es el perfecto héroe americano, guapo, rubio, anglosajón. Y John Bradley hace del gordito friki. Pero la película hace de un conspiracionista, gordito friki, que ha descubierto que la luna es hueca. Y luego para llegar a un final, donde las tornas se van a cambiar, vamos a descubrir que el que pensábamos que es el héroe es el amigo, y el que pensábamos que es el amigo es el héroe. Y parece como una falta, o que no ha sabido hacerlo bien Emeridge, o no la han dejado, o no. Cuando que el palo interesante era que a lo mejor el protagonista hubiera sido el chico gordito friki. Y el americano perfecto, alto, rubio, guapo, de ojos azules, como es Patrick Wilson, fuera el amigo. Y de ese tipo de cosas va pecando toda la película, ¿no? De que por cada idea interesante, repito, y propone un par de ellas o tres bastante interesantes, de golpe o no las aprovecha, las desperdicia, o las rodea de auténtica... Quiero decir, hasta ahora Emeridge nos proponía películas completamente locas, pero con un cierto sentido. Incluso 2012. Y esta no es mucho mejor que 2012, ¿eh? Pero el día de mañana mantiene una cierta coherencia. Godzilla a su manera, no deja de ser un Kaiju. Kaiju Eiga de manual, o Independence Day eran muy divertidas, o Stargate es una película de aventuras muy competente. Soldado de universales es un exploit de acción a lo Terminator bastante... Pues aquí es como que todo eso lo ha perdido. Como que ha perdido la coherencia toda la película. Una pena. Pero bueno, yo de tal manera, si me preguntáis, si os recomiendo que vayáis a verla, id a verla. Y probablemente estemos hablando de uno de los mayores fracasos en taquilla de los últimos diez años, ¿eh? O sea, esta película es uno de los box office... De hecho es el fracaso del año ya. 2022, el fracaso del año en taquilla es Moonfall. Y mucha responsabilidad creo que la tiene que quizá... Porque si esta película la hubieran enfocado como una comedia... O hubiera habido un productor detrás que Emmerich le hubiera dicho, oye, esto aquí daré más sentido, aquí tal, aquí cual. A lo mejor hubiera salido algo, pero... Yo no sé por lo que ha pagado Tencent y no sé el trato que han tenido con Emmerich. No sé cómo Emmerich ha vendido este proyecto. No sé qué es lo que quiere hacer después Emmerich, porque a lo mejor no sale con una película... No lo sé. Pero... Bueno... Que... Que como siempre os digo, que si queréis comentar este vídeo o cualquier otro lo hagáis, que os suscribáis a este canal de YouTube, que nos sigáis en redes sociales y que siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.